¡Tremendo! ¿Qué pasó? Albón afuera. ¿Con la pinto adentro? Sí. William sacaría a su primer piloto para que corra el argentino. Me encanta. Hay algo que decir acá, ¿no? Claramente porque habíamos dicho que con la pinto se la dio contra un muro, pero después ¿qué pasó, Fabio? Bueno, esto fue escrito por alguien de Williams, algún responsable, y después lo borró inmediatamente. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Va a haber con la pinto en el año 2025 en Williams o estará sentado en otra butaca? Ni el mismo piloto lo sabe, ni el mismo entorno del piloto lo sabe. Lo que sí es concreto es que si hay son méritos suficientes como para estar sentado en algún auto de Fórmula 1. Pero recordamos, Leo, lo que pasó hoy por la mañana. Se pegó un palo contra un muro de contención y no se sabe si va a correr el gran premio de Interlagos que se va a alargar a las 12.30. Pero después, Albón, el compañero de equipo, que había tenido una buena cual y se había metido en la cual y 3, se dio un palo tremendo contra un muro y destrozó absolutamente el auto. Lo destrozó. El auto de Albón quedó inutilizable. El de Albón no se puede arreglar. Quedó totalmente destrozado. El de Colapinto tuvo un toquecito y se puede reparar y ya estaban trabajando para arreglarlo. Bueno, pero acá hay una cuestión. Hay que ver cómo es el contrato de Williams que firma cada uno de los pilotos. Porque muchas veces, ante paridad de situaciones, Colapinto que chocó el auto, Albón que destrozó el auto, ¿hay un contrato firmado para que, si el auto de Colapinto está en condiciones, lo pinten, lo reformulen y corra Albón? Bueno, hay un antecedente. Ya pasó con el piloto anterior. Pero generalmente puede pasar, a ver, hay un piloto 1 y un piloto 2 siempre. En toda escudería, en toda escudería de autos, hay un piloto 1 y un piloto 2. El piloto 1 es el que tiene todos los beneficios. Lo que pasa y lo que está sucediendo desde la llegada de Colapinto, que Colapinto embarró la cancha. Porque lo tenían Albón como el número 1 y lo tenían al otro, el que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que rompía el auto todas las carreras. Cuando llega Colapinto, empieza, ahí está el choque de Colapinto. Que fue un toque, que tuvo algunas consecuencias, pero menores para su vehículo y se podían arreglar. Un Colapinto que había hecho una muy buena primera vuelta y que había clasificado sexto en ese momento. Digo, cuando pasó, cuando pasa todo esto, ¿qué es lo que dice? Se rompe, se destruye el auto de Albón. Que había quedado muy bien clasificado en la Quali 3. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Al estar tan bien clasificado, se le saca el auto a su compañero de equipo y se le da el que está mejor clasificado, que es el piloto 1, además. Claro. Williams, publica esto, ¿no, Fabio? Exactamente. ¿Qué va a hacer eso? Williams lo publica e inmediatamente lo borra. ¿Y por qué? Bueno, esa es la duda. Se está generando algo tan raro en el entorno de Colapinto. ¿Lo quieren, no lo quieren? ¿Lo siento en el 2025? ¿No lo siento? ¿Le doy uno de los mejores autos? ¿No se lo doy? Esa es la dualidad que hoy tiene Williams. Atenciones. Colapinto también dijo, le pido disculpas a la gente porque hay miles de argentinos que pagaron miles de dólares para estar el fin de semana en Interlagos, en San Pablo, para ver a Colapinto. Y a esta hora, 9.54, no se sabe si Colapinto va a correr la carrera de Interlagos. La gente vendió su auto para viajar a ver a Colapinto. Hubo gente que sacó crédito para viajar a ver a Colapinto. Salieron 43 vuelos extras de Aerolíneas y de algunas low cost también. 43 vuelos extras de Argentina a Brasil para hinchas fanáticos de Colapinto. Lo que ha provocado es impresionante. Lo que digo es que, ojo, Williams, lo que vas a hacer, porque ya los argentinos sabemos que son muy activos en redes sociales. Puede influir, ¿no? Eso, la decisión. Sí, lo que pasa es que si llegan a decidir sacarle el auto a Colapinto con la cantidad de gente que viajó a verlo, no se olviden de esto también. Porque la lógica sería acá. La lógica para cualquier equipo sería, le saco el auto a Colapinto y se lo doy a Albón. Esa es la lógica. Sobre todo por la tabla de posiciones, ¿no? Aparte, Albón clasificó en 6. ¿Cómo había quedado en la grilla? Pero había quedado muy bien ubicado. Yo creo que en el momento estaba segundo, ¿no? Sexto. Clasificó sexto, Albón. Digo, la lógica es, corre Albón por el bien del equipo. Acá lo que pasa es que hay miles y miles y miles de fanáticos que están dando vuelta a la Fórmula 1. La Fórmula 1 no existía a nivel mundial con este fervor como existe desde la llegada de Colapinto. Ese razonamiento es válido, Leo. Ahora, si hay un contrato, y el contrato dice que, volvemos a lo mismo, ante la igualdad e imposibilidad de los corredores, tiene que correr el piloto número uno. Bueno, a Williams, o sea, a los jefes del equipo Williams, no les va a interesar los miles de argentinos que están para hacer hinchada por Colapinto. Porque te van a decir, señores, hay un contrato firmado acá. Entonces, el auto de Colapinto tiene que ir para Albón. El tema es de quién está poniendo más plata. Yo creo que el contrato está más abierto, no creo que esté tan cerrado. Ojo con esto, Fabito. Hay que ver quién está poniendo más plata. ¿Por qué? Porque recuerden que la cantidad de sponsor que se llevó a Colapinto, que incluso se habla de una negociación posible con Red Bull, que si se llega a dar eso, sería volver a tener un argentino con posibilidad de ser campeón del mundo. Hoy en día, corriendo en Williams, no tiene chance de ser campeón del mundo. Si Colapinto llega a ir a Red Bull, volvemos a tener un argentino con chance de ser campeón del mundo. Se habla de un pase de 20 millones de dólares. Que es una moneda, es un vuelto para la Fórmula 1. Hay que decirlo, es un vuelto. Pero digo, si Williams quiere potenciar a Colapinto para alguna posible transferencia incluso, lo tiene que sostener. Porque si no, acá le está bajando el precio si lo saca. Y otro dato es que el que viene rompiendo los autos en las últimas carreras, de la misma forma que sacaron al que entró en el lugar de Colapinto, porque la chocaba y lo rompía todas las carreras, el que lo viene rompiendo todas las carreras es Albón. Entonces, atención con esto, porque Albón destrozó el auto para esta carrera. Lo destrozó. Si tenemos la imagen de cómo quedó el auto de Albón, vos lo mandás al taller y te lo tienen tres meses. De destrucción total, te dicen. Pero la decisión de Albón afuera y Colapinto adentro, chicos, tiene que ver con el futuro que tiene Colapinto, claramente, con el potencial que vende. Lo están viendo como un producto de marketing mundial. De Pilar tiene que ser Colapinto, chicos. De Pilar. Un beso para toda zona norte. Ahora, lo que hay que tener en cuenta que es el primer gran despiste que tiene Colapinto, y no fueron en condiciones normales. Fue bajo la lluvia con una pista que estaba realmente muy resbaladiza. Él pierde el control del auto, se hace cargo absolutamente porque él da declaraciones y dice, le pido perdón a la gente, le pido perdón a los mecánicos porque tanto estuvieron trabajando y por un error mío me quedé afuera y no sé si voy a llegar a correr ahora en el Gran Premio de Interlagos. Dicho todo esto, lo que yo digo es, hay que tener un poco de consideración. No le pasó en condiciones normales. Miren lo que es la pista acá en Interlagos. Mirá el choque de Albón. Mirá, mirá. Fue tremendo el palo que se dio Albón. Aparte inconsciente, venía teniendo una buena clasificación. El golpe que se da es tremendo. El auto quedó con una destrucción total. Y ante esto, fíjense, porque acá hay un dato que me está llegando. La gente que mira y que sabe mucho de todo esto es impresionante. Con Colapinto largaría décimo séptimo. Sí. Pero con Albón no largaría sexto. Largaría desde pit line, desde box. O sea que larga último. Después que pasaron todos, recién ahí puede salir. Es buen dato. Atención con esto. Es buen dato. Porque la mejor ubicación no es el sexto puesto de Albón. Es atrás. La mejor ubicación es la de Colapinto décimo séptimo. Claro. Que se rompan todo adelante, ¿no es cierto? Y ver cómo encaramos la carrera. Con Albón saldría más atrás todavía. Bien.